Los generaleños parecen haber encontrado su mejor forma en este torneo de clausura y tanto fuera de casa como en condición de local están sacando importantes triunfos que los tienen hoy en el primer lugar del torneo de clausura de la Liga de Ascenso no solo de su grupo sino también en la tabla general Su más reciente victoria la obtuvieron en casa frente a Cerrí en un duelo muy disputado que se definió con anotación de Luis González Sí, sí, ellos vinieron a plantarse, a tratar de hacer su partido nosotros creo que hicimos un muy buen partido me parece que si no hubiera sido por la actuación de Carlos el marcador hubiera sido bastante holgado a nuestro favor pero bueno, para eso está él ahí y hizo un muy buen trabajo hoy aquí hay que alabarle, creo que tapó, me parece que cuatro que en otras circunstancias pudieron haber sido goles pero lo importante es el punto, sumar los tres puntos y seguir ahí de líderes generales y líderes de grupo En el bando de la visita reconocen la derrota aunque tachan una inconsistencia arbitral que para ellos repercutió en el marcador Sí, bueno, sabíamos desde un principio que no veníamos a jugar contra un rival cualquiera veníamos a jugar contra el campeón y obviamente son fuertes en casa sabemos la calidad de equipo que tienen y obviamente teníamos que jugar un partido inteligente creo que lo logramos un despiste nos... más que un despiste creo que es un error del árbitro en una falta que se cobra y que termina en gol del rival que la tiene que convertir y la convirtió o sea, eso es mérito del rival pero más allá de eso sí creo que que trabajamos bien le jugamos bien a un equipo que es el campeón como repito y que tiene todo para subir a la primera división Uno que está muy satisfecho es justamente el ariete general Eño Luis González quien dice estar contento por volver al gol Sí, la verdad es importante siempre anotar la verdad es importante colaborar con el grupo y hacía falta la anotación la verdad es que me ha costado en ese torneo llevo un gol nada más ya en Jacobo ahora se dio la anotación y ganamos es lo más importante la verdad es que eso es lo que ocupamos y por dicha sacamos el resultado la verdad el partido complicadísimo tuvimos opciones de gol muy claras en el primer tiempo no pudimos aprovecharlas y bueno, se nos enredó el partido la verdad es que, pero bueno por dicha sacamos el resultado es lo más importante Un detalle que resaltan en el equipo es la competencia interna que hay pues más allá de la regla de los jugadores mayores de 28 años que limita al entrenador a alinear solo 5 por juego los jóvenes están haciendo un buen trabajo lo que dificulta la escogencia de la alineación titular en cada juego pero favorece al objetivo de estar en la cima del torneo Con respecto a los jugadores dichosamente la planilla que tenemos es una planilla bastante buena eso nos da la libertad de tomar ciertas decisiones y que cada jugador quede afuera aquí hay una cosa que tal vez la afición no sabe y es el tema de la regla de los mayores de 28 años es una regla que nos limita entonces dichosamente para el equipo los muchachos mayores de 28 años todos son de todos son de muy buen nivel yo puedo utilizar solamente 5 yo puedo utilizar solamente 5 entonces de ahí que algunos jugadores importantes como Roger Fallas que tuvo participación en Cariario y no estuviera como Cristian Bermúdez que ha sido jugador importante como David Solano que es un jugador de mucha calidad que no hayan estado teniendo participación pero los que estamos metidos en esto sabemos que el fútbol es rendimiento y si los muchachos están rindiendo pues tienen que seguir jugando si, si, es importante eso es lo que hay que hacer ya sea de local o de visita sacar los resultados y por dicha eso lo hemos entendido en el grupo muy bien hay un grupo muy bueno la verdad muy buenos jugadores tanto los que están jugando los que quedan en banca y en gradería ni para qué hay muy buenos jugadores y todos quieren su puesto entonces por eso todos la estamos luchando eso es lo importante cada quien quiere su puesto y por eso se está haciendo el trabajo bien creo que el profe se la estamos poniendo difícil como se dice pero ahí estamos para eso estamos trabajando y por dicha sacamos el resultado en una semana de seis puntos y es muy importante para seguir de líderes el próximo fin de semana los generaleños defenderán su primer lugar cuando reciban a Osa equipo que busca mantenerse en zona de clasificación el próximo Gracias.